Hola, soy Frank Soto y te doy la bienvenida a estos tutoriales del dragón kinético. TEMPO para la calle, kinética para tu vida. El día de hoy quiero solamente agradecerte por todo este año que nos has estado apoyando, a mí y al barbarie, aunque el barbarie en este momento no está conmigo, no te preocupes, él seguirá aquí en los tutoriales del dragón kinético, compartiendo junto conmigo lo que es el arte de la defensa personal, el KEMPO, la kinética, las street martial arts y todo el conocimiento para liberarte y el entendimiento para empoderarte. Este ha sido un año gratificante, hemos compartido mucho contigo, nos has aceptado muy bien y hemos, pues, logrado muchas cosas. Yo estoy muy agradecido contigo y con todos ustedes, con toda la gente que nos ve, estoy agradecido con el arte, estoy agradecido con mis hermanos en el arte y quiero comentarte un poco, este año me enfoqué más que nada en la parte de la supervivencia y de la defensa para la calle, pero sobre todo lo que es la supervivencia callejera, trabajamos mucho con lo que yo llamo el gladiador, que es el desarrollar esa base, ese entrenamiento físico para que obtengas un mayor resultado como artista marcial. Próximo año me voy a adentrar más al arte, voy a hablar más de las similitudes entre el KEMPO, las demás artes, voy a hablar más acerca del movimiento, del porqué de las cosas, de cómo enfocarte y de cómo obtener el mayor beneficio de tu entrenamiento. Recuerda, las artes marciales son algo aspiracional para mejorar al individuo, no es solamente acerca de pelear, si bien yo hablo mucho de la pelea y de la defensa, recuerda que aprendemos a pelear para no pelear y la defensa se trata de crear una alternativa no violenta para ti al conocer la violencia y darle un lugar específico. Quiero agradecerle a toda la gente de Sudamérica, de Chile, de Argentina, de la gente de Venezuela, de Ecuador, toda la gente que nos ve, la gente de Centroamérica, la gente de Guatemala, Honduras, Salvador, demás, la gente bonita de México, todos nuestros amigos en el norte, los latinos que están en Estados Unidos y demás, toda la gente de Europa, de España que nos ven, muchas gracias. Espero que estos tutoriales sean de tu agrado y que nos sigas apoyando en el 2016. Te deseo lo mejor, que todas tus metas se cumplan, tus objetivos en el arte también, y espero nos sigas acompañando en el 2016. Muchas gracias, en nombre de El Barbarie y de un servidor, te agradecemos nuestro apoyo a los tutoriales del dragón quinético y recuerda, comparte estos videos, ve, hay muchos videos en el canal, en este tutorial, que están hechos para ti. Muchas felicidades, feliz año nuevo, y prosperidad y bendiciones para ti y toda tu familia. Yo soy Frank Soto, estos son los tutoriales del dragón quinético. Kempo, para la calle, quinética para tu vida. Recuerda de suscribirte a este canal, aquí mismo. Si te gustó este video, dale like, pon esos pulgares arriba, compártenos con tus amigos, también visítanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, y en las redes sociales. Estamos para compartirte el tiempo para la calle y la quinética para tu vida. También nos puedes visitar en los tutoriales de Héctor Barbarie, en los miércoles Barbarie, también en YouTube. ¡No se lo pierdan!